Hola, yo soy Magenegger y hoy les traigo un tutorial sobre las capas Porque he visto que hay muchas pobres almas que aún no saben lo que son las capas Así que, para eso estoy yo, para explicárselos y para... bueno, para explicárselos básicamente Así que bueno, vamos a comenzar creando un proyecto obviamente Esto del tema de las capas ya lo expliqué en un anterior tutorial Que les voy a dejar la tarjetita acá arriba para que vayan a verlo Pero lo expliqué de una manera muy básica y creo que muchos no lo alcanzaron a comprender Tampoco es que esto tenga mucha complejidad, no voy a estar mucho tiempo acá explicándolo Porque si no sería alargar el video como estoy haciendo ahora básicamente Muchas personas no saben para qué se utilizan las capas Y hacen animaciones con solamente una capa, literal Estuve viendo comentarios que dicen Pero para qué se utilizan las capas Y bueno, querido amigo, ahora te lo voy a explicar Mirá, acá al costadito como pueden ver tenemos esto Que dice capa 1 ¿Ok? Las capas, aunque ustedes no crean, son muy importantes Porque básicamente sería como tener una hoja transparente Una arriba de la otra En donde podremos dibujar por ejemplo Esto Cuidado con el dibujo, cuidado con el dibujo Y por debajo podríamos colorear Y borrarlo Y podremos ver que no se borra el dibujo de arriba básicamente porque está arriba También podemos tirar las capas para abajo Y podemos ver que El dibujo se coloca Atrás del inicial ¿Ok? También lo que podemos hacer es combinar las capas Acá, combinamos Muchos de ustedes dirán Pero para qué necesito las capas Si puedo hacer una animación De un stickman Y... Y yo les voy a decir Nosotros tenemos Un escenario ¿No? Arbustos Un árbol Vamos a hacerlo bastante Bastante simple Y el camino acá ¿No? Vamos a colorear de color verde Completamente verde No, de hecho el camino lo voy a hacer gris Y lo demás lo vamos a hacer color verde El problema acá Yo quiero que un personaje pase caminando por sobre el escenario que acabo de hacer Y ustedes dirán Claro, imaginen que ver Pero yo lo que puedo hacer es crear un nuevo cuadro Dibujar mi personaje en este nuevo cuadro Y ahora agarro el lazo Lo copio Y lo pego acá Y ahí lo voy moviendo Para que necesito las que hacen es complicarse la vida Porque es más sencillo Muchísimo más sencillo Dibujar en una capa Que esté por sobre la que ustedes hicieron en el escenario ¿Ok? Si nosotros dibujamos acá Un personaje que es el que querramos que Vaya caminando a través de la pantalla Lo coloreamos Lo podemos copiar y pegar sin ningún problema Y ir moviéndolo a través de la pantalla en los cuadros siguientes Sin tener el miedo de que Si están en una sola capa Vayamos arrastrando el fondo junto con el personaje Básicamente para esto y muchas más cosas Es que se utilizan las capas No solamente en Flipaclip Sino en varios programas de animación O de dibujo Y en muchas otras cosas más Como programas de edición también Así que nada Espero que me hayan entendido Es un tutorial bastante simple Yo creo que con esto básico que acabo de mostrarles Ya entenderán para qué se utilizan las capas Y nada Sin nada más que decir Yo me despido aquí Y nos vemos Hasta el próximo video ¡Suscríbete al canal!